Bueno, señor Alic, ¿no? ¿Nos son funcionarios del CTI de la Fiscalía en el Cáulano Militar? ¿Por qué la estamos parados? Alicia Carina Mesa Torres es señalada como presunta responsable del delito de extorsión. Fue detenida en las últimas horas por funcionarios del CTI de la Fiscalía Seccional Cesar y el Ejército Nacional en la ciudad de Barranquilla. Un juez de Bayupara, donde fue trasladada para las audiencias concentradas, decretó legal su captura y aunque no aceptó los cargos, la acobijó con detención intramural. La Fiscalía en sus investigaciones pudo establecer que el 5 de julio del 2018 la víctima recibió una llamada en la que una persona le exigía un dinero a cambio de atentar contra su vida y la de sus seres queridos y le daba unas indicaciones de a quién debía hacerle la consignación. El dinero sería recibido por Mesa Torres, quien al parecer hace parte de una red de extorsión carcelaria y a nombre de ella no solo ordenaron hacer esta consignación, sino que en la verificación de los sistemas de varias empresas de giros ha recibido otros dineros supuestamente provenientes de extorsiones. Mesa Torres es procesada por otras denuncias de extorsión.